Hello Dreamers, bienvenidos otra vez a su canal de literatura, El Caldero Literario, yo soy Leo Lupin y me da muchísimo, pero muchísimo gusto tenerlos de nuevo aquí en el canal. Muchísimas, pero muchísimas gracias por verme. Si eres nuevo, te doy la más cordial bienvenida, espero te guste este video y haga que veas el resto del contenido que yo tengo para ti. Y eso a su vez, haga que le des al botoncito rojo y a la campanita para que no te pierdas absolutamente de nada que yo puedo traer para ti. Y si eres ácido consumidor de este bonito canal, muchísimas gracias por volver. Me da mucho gusto verte por aquí. En esta ocasión vengo con un video de nuestra sección, hablemos de, de un libro que me voló la cabeza, se metió en diciembre del año pasado, yo decía que no iba a entrar nadie, resulta que este llegó, dijo, no te quejes que ahí te voy. Y es la librería del señor Livingston de Mónica Gutiérrez. Así que, vayamos a ello. Bueno, dreamers, déjenme contarles cómo esté el asunto. Cada diciembre, en el Nectoclub de mi querida Chester, hacemos un Secret Santa. Pero este Secret Santa es un tanto atípico. ¿Por qué? Porque esta ocasión fue, mira, te recomiendo tal libro, léetelo y espero que te guste. Mi Secret Santa fue mi querida Sandy. Sandra me recomendó este libro, me dijo, yo, este, te toca este libro, léetelo y espero que te guste. Obviamente yo tuve que adivinar quién era, ¿no? Bueno, esas son otras historias. El caso es que lo recomendó y no sé si yo soy muy obvia en mis gustos, no sé si ella me conoce muy bien, no sé si soy muy obvia en qué quiero hacer o algo, porque le atinó al 100%. ¿Por qué? Les voy a contar. Esta es la historia de una chica que vive en Barcelona. Ella es arqueóloga y se está dando cuenta que en Barcelona, o en España, pues como que no reditúa mucho el hecho de ser una arqueóloga. No hay mucho trabajo para ella ya. Entonces dice, ah, ¿sabes qué? Me voy a ir a Londres y quiero trabajar en cierto museo. Y de vez en cuando participo en alguna expedición arqueológica. Ella le decía, sí, voy a conseguir el trabajo de mis sueños, va a ser muy fácil. Oh, sorpresa. Se va a Londres, se queda en casa de una amiga. Tiene la posibilidad y se va a casa de una amiga. Tiene una roommate, una roomie. Y resulta que no están siendo tan fáciles como ella cree. O sea, dice, Dios, tengo que comer y pues no estoy encontrando el trabajo de mis sueños, ¿no? Un día va caminando y en una librería ve un libro. Y ella se queda muy interesada. ¿Por qué? Porque ella decide ser una arqueóloga por dos personas o personajes o como quieran verlos muy importantes. Uno es Indiana Jones. Le gusta todo lo que tiene que ver con esas películas y las expediciones y todo eso. Y otro es el arqueólogo Livingstone. Ella ha seguido su trabajo, ha seguido todo lo que tiene que ver con esas expediciones que él hacía. ¡Wow! Aquí tengo un libro del señor Livingstone. Dice, libro del arqueólogo Livingstone. Y dices, ay, quiero ver. Entonces, entra a la librería, pregunta y se pone a platicar con el señor Livingstone. Hijo. El hijo de este arqueólogo. Empiezan a platicar, le empiezan a contar, charla, charla. Se da cuenta de que no está siendo una chica atimadora ni de estas personas por quedar bien ni nada. Es la verdad, ella no planeaba tener un trabajo ahí. Pero entonces se le dice, oye, ¿te gustaría trabajar en la librería? Y dice, sí, claro. Entonces se pone a trabajar en la librería porque dice, bueno, no voy a tener trabajo de mis sueños, pero lo que lo consigo, pues necesito comer. ¿Ok? Entonces se pone a trabajar ahí. Y es la librera, así le dicen en España, no es un loticario ni nada por el estilo de libreros. Más linda de todo el mundo. Hay un niño ahí que se llama, bueno, su apellida Sawyer y su mamá le pone Tom. Se llama Tom Sawyer. Vean las remañas, es literal, ¿no? Su mamá siempre lo deja ahí porque no tiene dónde dejarlo. Entonces se lo deja en la librería. Usted lo cuida, señor, le he visto. Y yo, ¿por qué no? Pero decide cuidarlo. Pasa una buena aventura. ¿Por qué? Por su aparte, el niño es un genio. En la parte de arriba de la librería tienen como un observatorio. Se cae ahí arriba, ve las estrellas, hace anotaciones. Se lee libros y todo el asunto. Entre tantas cosas, es un libro que te recomienda libros. Pero me recomendaba libros que yo ya conocía. O sea, estoy flipando, como dirían los españoles. ¡Wow! Mi cabeza explotó de todo lo que te cuenta. Te voy a poner, por ejemplo. Una vez, el día está muy flojo, no hay mucha venta. Dice el señor Livingston, faltan dos horas para cerrar. Pues, ¿sabes qué? Voy a cerrar. Tom, ¿quieres acompañarme? Pues van a venir por ti dentro de dos horas, de todas maneras. ¿A dónde vamos, señor Livingston? ¿Quieres dar un recorrido por los lugares emblemáticos de Harry Potter? Y yo, ¿sabes? ¿En serio? Pasan por el Calle del Chorreante, pasan por el Callejón Diabon. Pasan a King's Cross. O sea, es maravilloso. Imagínate, ¿no? Luego, el señor Livingston tiene una novia. Pero la novia siempre fue editora. Entonces, ella quería tener su propia editorial. Y lo hace solamente por el hecho de que quería poder editar y tener un libro de Tolkien. Háganme, ustedes, a favor. ¡Tolkien! Me estoy leyendo el Simarillion, el Señor de los Anillos, el El Joven... Yo nada más estaba fanguileando de toda la emoción. Porque dice, todavía ponen al hijo de Tolkien, a Christopher Tolkien, hablando con la señora. Y teniendo tratos para ver si podía editar el libro. Mirenlo como en su editorial y cosas. Y yo decía, oh, por Dios, ¿no? Luego, un día llegan ahí a la librería. Unos niños y les dicen, oye, ¿qué me recomiendan? Y a su papá así. No, se pregunta, vamos a ver qué hay, ¿no? Y pasa. Y llega esta chica, la arqueóloga, y le dice, señor, no se preocupe. Mira, le recomiendo este libro. Y le recomienda a mis peregrinos. Y yo así, ay, qué tierno. Habla de Canción de la Mía de Chasri. Que habla, aparte de todo, del amor que es a los libros. Que es el amor hacia los libros. Y aparte, como uno de mis sueños más grandes. Estén en mi propia librería. O en que tengo la librería del Mago, obviamente. Pero no es así como un establecimiento o algo muy grande. Es solo un sitio en Instagram donde les vendo libros y todo este show. Entonces, pues, me gustaría tener algo más grande. Mi propio negocio, mis propias cosas. Ay, qué belleza. ¿No? Habla también. Hay una asociación de libreros. Entonces, cada año hacen una cena en Navidad. Y tienen categorías para ver si gana. El señor Limitón se gana la de el señor de Scush. El libro más enojón. O sea, es divertidísimo el libro. Me encanta. Me fascina. Me fascina muchísimo. O sea, te hablan, como les digo, del amor de los libros. Te hacen recomendaciones de libros que yo ya conozco. O sea, aparte, Tom Sawyer. Vean eso. Libros que yo ya conozco, que me he leído y que me han gustado. Habla sobre el amor. No sé si por qué, pero tiene una parte romántica muy bonita. Hablaba de todo el quien. O sea, háganme el favor. Harry Potter. Váman los lugares emblemáticos. Ay, qué bonito. O sea, es un libro tan bonito, tan dulce. Me lo voy a contar. Me lo recomiendo a mi querida Sandy. ¿Por qué? Porque ella ve que yo lo tengo en mi goodies como libros que yo quiero leer. Pero yo lo veo a su vez. O sea, la primera vez que lo vi fue el año pasado. Por principios de diciembre empiezo a seguir un booktuber. Aquí les dejo su canal. Se llama Mikey. Mikey Fernández. Él es español. Y él dice, este año se lee ese, este año se le dio todo de Mónica Gutiérrez. Entonces, habla de este libro. Y también, algo que me llamó mucho la atención, es que habla de un género literario que se llama el género Wilson. Aquí está dejando el nombre. Es un género de libros para hacerte feliz. La función de estos libros es hacer que tú te olvides de todo este mundo mundano horrible y con sus cosas malas. Y que tengas un rato agradable y que te saque una sonrisa. Son libros que te dan un apapacho que te dicen, vamos a ser felices. ¡Pum! Eso es lo que yo busco en la literatura. Eso es lo que yo ando buscando, ¿no? Libros que me hagan imaginar, soñar y que me saquen de este mundo todo horrible. Entre comillas horrible porque siempre he dicho que uno propio se tiene que hacer este mundo mejor. Entonces, pues, ¿qué les digo? Que un libro te haga todo eso, pues, está padre. Por eso, mis géneros favoritos, por eso es la fantasía. Entonces, pues, me encantó, me fascinó, le di 5 sobre 5. Les recomiendo leerlo. Quiero leerme algo más de la autora. Pero, pues, ¿qué les digo, Dreamers? Ya lo leían ustedes, no lo han leído, cuéntenme. Este libro fue más para familiar y un abrazo de decir, oye, gracias por ser amante de la lectura. Gracias porque te gustan los libros, ¿no? Fue muy genial y desde aquí vuelvo a reiterar, muchas gracias a mi querida Sam por la recomendación. Me gustó muchísimo. Y, pues, ¿qué les digo, Dreamers? Si les gustó este video, manita arriba, si no, manita abajo. Todo, absolutamente todo es bien recibido, ya lo saben. También, el motocito rojo, la campanita, para que no se pierdan absolutamente nada. Como les digo, cuéntenme, ya lo leyeron, lo quieren leer, sabían de este género. Quiero buscar más títulos. Si ustedes saben más títulos de este género, déjenmelo aquí en los comentarios. Quisiera leerme más cosas bonitas de eso. También, pasen en redes sociales, lectoras, pasen en redes sociales, pasen en podcast. Pero ya para esta fecha haberle subido lo que tenía que subirle. He estado un poco atrasada porque les tengo una sorpresa, pero ya veremos. Y sin más que les puedo decir, yo los de los comentarios, ustedes me ven en el siguiente video, ya que es su canal, El Caldeo Literal. Hasta la próxima y felices lecturas.